Por ocho ¡Hay dos aquí enfrente ellos! Ven, 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 corre por tu madre que estoy detrás de la pared Detrás de la pared, detrás de la pared He tirado uno Vale, está el otro ahí Está justo detrás, eh No lo está reviviendo, eh, no lo está reviviendo, está recargando Ah, ya ha recargado, eh, ya ha recargado Va pa' ti ¡Auuuh! Me he como lanzado, ven la boca Me lanzo un poquetazo